Se encendió el chinamo y todos fuimos a bailar Todo estaba muy pan y con cerveza y ron plata Cuando llegó Polito se puso a tapillar Pasó una chinamera y la puso a bailar Y Polito tocaba aquí y allá y la chavala estaba mala De pronto llegó un hombre con marcará y su pecazo le iba a pegar Y Polito gritaba quítenlo ya, si no esté jodido me va a matar Buscó a su compañero y lo encontró sin camisa en la puerta del chinamo Y Polito se corrió con su hermoso pecazo en el chinamo de changó Fue donde esto sucedió Y Polito se corrió con su hermoso pecazo en el chinamo de changó Fue donde esto sucedió Se encendió el chinamo y todos fuimos a bailar Todo estaba muy pan y con cerveza y ron plata Cuando llegó Polito se puso a tapillar Pasó una chinamera y la puso a bailar Y Polito tocaba aquí y allá y la chavala estaba mala De pronto llegó un hombre con marcará y su pecazo le iba a pegar Y Polito gritaba quítenlo ya, si no esté jodido me va a matar Buscó a su compañero y lo encontró sin camisa en la puerta del chinamo Y Polito se corrió con su hermoso pecazo en el chinamo de changó Fue donde esto sucedió Y Polito se corrió con su hermoso pecazo en el chinamo de changó Fue donde esto sucedió Fue donde esto sucedió Llamar a la policía chavo que me está matando Y ahora que pasó el pleito, a bailar, a bailar Gracias por ver el video.